Pero bueno eso da igual él también tiene sus fallos claro él cuando a ti cuando te operaron de un dedo del pie Qué pasó Espera, 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 espera que voy a operar la próxima semana tengo que operar que tengo un tendón roto entonces Le cumpleaños de mi hijo llegó este llegó jonas de en casa y se enteraron que yo estaba con el dedo roto y empezar a hacer los cabrones Y salí yo y la foto así ¿Qué es lo que pasó? Su punto débil son los dedos, Roberto, porque... No, aquí empezó a contar, ha dicho que el otro día estaba jugando al golfe, porque jugando golfe al ajedrez, no, es buenísimo Y ha dicho, he hecho un, ¿cómo se llama? Un golpe, un golpe Y sentí un dolor aquí y digo, Julio, ¿qué pasó? Y Ronnie, Ronnie es peor que yo Y Julio, ¿qué te pasó? No, que mi dedo se quedó así ¿Cómo podría decirlo así? ¿Cómo podría decirlo así? Y ahora le va a operar Si, tiene que operar, hay que operar Ahí viene una persona, ¿puedes hacer una foto con nosotros? Ahí viene una persona delante nuestra y decimos, Julio, ¿qué aquí, oh? Aquí, yo No, tenía el dedo aquí Hoy en el ejército